Hoy es martes de la sección Columna Violeta, me da mucho gusto saludar vía telefónica a Leila Acedo, analista jurídico social y especialista en políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Leila, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Miri, a ti y a tu auditorio. Un gusto saludarte, Leila, como siempre en este espacio. Y hablar de las infancias en contextos de desaparición de personas. Muy interesante porque hace algunos días hubo justamente manifestaciones en torno a la conmemoración o a la visibilización de lo importante que es combatir este fenómeno, esto que se está dando en el mundo. Sí, fue el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que apenas en México tenemos un par de años conmemorando esta fecha, a pesar de que el fenómeno de la desaparición ha estado presente desde hace más de 50, 60 años en México, que tuvo como punto más álgido en la Guerra Sucia. Pero el día de hoy, fíjate, me gustaría centrarlo en una arista de una de las problemáticas que se genera precisamente en torno a la desaparición de un familiar y particularmente me gustaría hablar sobre las niñas, los niños y adolescentes cercanos a estos entornos. A pesar, precisamente, como te decía, que el tema de la desaparición de nuestro país no es reciente, se pasó por este fenómeno de la contrainsurgencia para eliminar ciertas disidencias, en donde Sonora también fue un estado muy álgido en este tema. En los últimos años, y particularmente a partir de la guerra del narcotráfico desarrollada en nuestro país en el 2010, este fenómeno de la desaparición no ha cesado. Y Sonora se ha convertido en uno de los principales estados con un incremento de los casos de personas desaparecidas. Desafortunadamente, cada vez es más común tener en nuestras familias a un conocido, una conocida, o en nuestro entorno, una persona fallecida por COVID y alguna persona que se encuentra en calidad de desaparecida. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en Sonora, hay históricamente alrededor de 4.778 personas desaparecidas y no localizadas. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la cifra. Y, por ejemplo, de este año de enero a julio se ha incrementado alrededor de un 200% respecto a la cantidad del año pasado, teniendo alrededor de 401 casos de personas desaparecidas. Hasta el mes de julio no estamos contando el mes de agosto, que también ha sido un mes alto. Esto nos orilla precisamente a ampliar los aspectos de las desapariciones a las necesidades de quienes esperan. Aquí ya hemos hablado sobre las circunstancias de qué pasa con el patrimonio de las personas desaparecidas, que creo que ya lo platicamos acá. Pero también me gustaría hablar de las personas que esperan en silencio y que a veces en grandes aspectos de invisibilidad, como son los niños y las niñas de adolescentes. En la marcha del viernes de conmemoración de las personas desaparecidas, pudimos ver como nunca un número muy nutrido de infancia con carteles, camisetas, gritando el nombre de padre, madre, tío, tía, abuelos, hermanas. Es decir, la problemática de las infancias en estos contextos es muy complejo y multifacético. Su impacto tiene efectos psicoemocionales que afectan la forma de socialización, el rendimiento escolar, padecimientos en la salud, ansiedades, depresiones, y en algunos casos puede propiciar también el consumo de sustancias. Y en este sentido, yo invito a reflexionar que la sociedad juega un papel crucial en la mitigación de estos efectos negativos para que las infancias afectadas por la desaparición de algún familiar tengan no solamente el acompañamiento de las instituciones, que eso es un derecho y una obligación por parte de las instituciones, sino también es fundamental que la comunidad tenga mayor sensibilidad para evitar prácticas de bullying, sobre todo a nivel comunitario, escolar, platicar con nuestros hijos e hijas que es algo que se vive. Y de esta forma se elimina también estas formas de exclusión y de estigma que afectan el desarrollo psicoemocional de las infancias. En Sonora ha habido avances importantes, digamos, en los últimos años. Ha habido la creación de una vicefiscalía de personas desaparecidas. Pronto tendremos un centro de identificación humana, porque tenemos actualmente más personas desaparecidas que en Coahuila, por ejemplo, o en Zacatecas, que son entidades que ya han sido muy laceradas por los últimos años por el fenómeno de la desaparición, pero que también han tenido institucionalmente avances. Sin embargo, aquí actualmente tenemos una crisis forense, falta la ley de desaparición especial de ausencia, que eso permitiría también a las infancias tener mayor certeza jurídica sobre quiénes son las personas responsables de su cuidado. Y también falta un programa focalizado que atienda a las víctimas indirectas, como las cuidadoras, y también que atraviesa el seguimiento escolar de estas personas, de los niños y niñas y adolescentes. En Sonora contamos, como te decía, con algunos esfuerzos, pero esfuerzos muy focalizados. Tenemos un programa que se llama Mano a Mano de la Secretaría de Desarrollo Social, que es un programa muy innovador. Ha existido otros esfuerzos similares en Jalisco. Sin embargo, falta diseñar, digamos, implementar un programa que ponga en el centro de la atención a las infancias y no tanto a las personas cuidadoras, ¿no? Porque es importante que pongamos el ojo en atender estos desafíos que requieren un enfoque más integral con un apoyo psicológico, académico, de asistencia social, de recursos educativos, que esto es fundamental, y sobre todo de mucho trabajo de sensibilización comunitaria y aprovechar este medio es uno de esos, ¿no? Es fundamental para que las infancias en estos contextos tengan un mejor bienestar, que las políticas y los programas que se destinan a estas familias y a estas comunidades, porque hay que decirlo, ya es un fenómeno que impacta comunidades enteras, reconozcan y aborden las necesidades específicas de las infancias como tal, ¿no? para mitigar un impacto negativo en sus vidas. Ok, se habla, bueno, hay datos por ahí, ¿no? Este, y ahorita los quiero compartir, pero también es importante decir que les afecta, imaginemos la angustia, imaginemos la incertidumbre, el sufrimiento, dolor por no saber qué pasó con sus papás o sus mamás en este caso, ¿no? Y sí me parece interesante poner sobre la mesa este tema, porque como decías, Leila, pues es una problemática que ha sido muy poco visibilizada. Hay datos que yo te quiero compartir, no sé si tú los, si tengas los mismos, se habla de que 150 mil niños y niñas en México son afectadas por este tema de la desaparición, viven de cierta manera en orfandad, por así decirlo. Este, pero bueno, creo yo que las cifras a lo mejor pueden oscilar porque probablemente no tengamos datos muy certeros o específicos, ¿no? Sí, de hecho, por eso no lo quise manejar, porque es una cosa que todavía no está, digamos, precisamente como no hay una visibilización de esta necesidad, ¿no? La construcción de datos ha sido también un reto, ¿no? Y también hay que decirlo, hay muchas familias que no denuncian, ¿no? Por temor, por miedo, y que no por eso dejan de estar buscando, ¿no? O sea, las formas de búsqueda son diferentes, digamos, ¿no? Por medio de una ficha de un colectivo, pero no necesariamente a través de una autoridad específica, ¿no? Entonces, eso también, digamos, dificulta el hecho de que se pueda tener con certeza un número en específico, y sin embargo, la problemática ahí está, ¿no? Está latente. Y como tú decías, ¿no? O sea, cada vez más, pues, es más común que encontremos a personas desafortunadamente que estén en esta situación, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos entonces a ver qué pasa. Retos, Leila, ¿qué se podría hacer también en este caso ya de manera muy concreta para las infancias? Bueno, primero reconocer que ahí hay una problemática que no se está atendiendo, principalmente desde el espacio escolar, ¿no? Porque cuando una familia está atravesando una desaparición, lo que a veces menos se da a uno a la tarea es de, digamos, fijarte en las infancias, desafortunadamente, ¿no? O poner una atención particular en las infancias, porque lo que se hace es, pues, tratar de resolver de la búsqueda, del acompañamiento jurídico, ¿no? De seguimiento jurídico para la persona desaparecida, tratar de resolver la vida ante la ausencia de esa persona, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo considero que es fundamental, ¿no? Que desde el espacio educativo, que es el, digamos, el segundo eje rector de la vida de las infancias, se promuevan otro tipo de acompañamientos. Y también sensibilizar muchísimo a la sociedad, ¿no? Porque gran parte del problema que sufren las infancias es, aparte del silencio, de no entender qué es lo que está pasando con la persona que ya no está, o sea, vive en la ausencia a veces sin entender que realmente su padre está, o su madre está desaparecida. Muchas veces es algo que no se habla en casa, ¿no? Y que se cree o que se dice que la persona está trabajando en otro lugar, ¿no? O que falleció de alguna cosa. Otra cosa que te quería comentar es que estas, las infancias no están en un espacio de orfandad, porque no se habla precisamente de que la persona esté, no, que haya terminado su vida, sino al contrario. O sea, es tan complejo esto que ni siquiera existe una palabra para decirlo. O un término. Uy, qué interesante está esto, ¿eh? Exactamente. En qué estado se encuentra, ¿no? Porque no es un estado de orfandad. Como si estuviera suspendido, ¿no, Leila? Exactamente. Y entonces eso es lo que lo vuelve tan cruel, digamos, y en un estado tan complejo, no solamente para las personas, sino también, imagínate, para las infancias, ¿no? Ok. Entonces eso, eso hay que transmitirse, ¿no?, a la sociedad y también a las personas que los acompañan. Muchas veces el profesorado o la gente que trabaja en el espacio escolar no sabemos cómo tratar este tema, ¿no? Entonces creo que cada vez más es evidente que es un fenómeno que tenemos ya en la puerta de nuestra realidad. Entonces, pues nada, este es un llamado para las autoridades para empezar a tratar este tema, para reconocer que hay una necesidad, ¿no?, que se puede legislar en cuanto a dar mayores certezas y certidumbres a las familias que tienen personas desaparecidas y que va a impactar las infancias como la ley de declaración de ausencia, pero que también hacen falta programas más focalizados, dirigidos exclusivamente a brindar un acompañamiento más integral a las infancias. Muy interesante y mucho que aprender sobre este tema y mucho que hacer sobre todo, ¿no?, en torno a este tema. Leila, como siempre, muchísimas gracias por esta intervención que hacemos con ustedes de forma alternada en la sección columna violeta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estamos en contacto. Bonito día. Bonito día. Saludos para Leila Acedo, analista jurídica social, especialista en políticas públicas con enfoque de derechos humanos, hablando sobre las infancias en contextos de desaparición de personas. ¡Gracias!